La campaña se inicia, hay los cambios que se están dando favorables, entonces se tiene la seguridad y la confianza de que la campaña sea completa, un año normal prácticamente. Para las 27.000 hectáreas se necesitan 1.200 a 1.500 hectáreas de almácigos, que debe iniciarse el 2 de enero y culminarse la preparación de almácigos hasta el 10 de febrero. Se ha evaluado, se ha planificado de acuerdo al volumen que tenemos en Tirajones, de acuerdo a los ingresos que está habiendo del río Chancay, pero si las situaciones mejoran todavía mucho más o se mantienen, digamos, una cosa normal, se puede lograr las 37.000 hectáreas de arroz que inicialmente han declarado todos los agricultores del Valle de Chancay. Ahora, gerente, estamos viendo las últimas precipitaciones, ¿esta es buena señal? Definitivamente, lógicamente, no es una buena señal porque en este sentido ya hemos pasado los 70 millones de tirajones, necesitamos, digamos, tener algún reservorio completo y solamente con el ingreso del aforo del río Chancay mantendríamos los cultivos solamente de arroz, algodón y caña que están instalados. Los algodoneros que declararon 6.700 hectáreas, en este momento probablemente ya estén en completo su área sembrada y igualmente la caña de azúcar también son 35.000 hectáreas, tanto de empresas como de sembradores de caña. O sea, algodón, Tomás, 6.700. Algodón, en este momento ya están casi al 100% sembrando algodón. Sus 6.700. Sus 6.700 hectáreas de algodón, sí, prácticamente porque se les dio una primera parte en el medio octubre y una segunda parte pensando en ser un 50%, pero como vino el agua de una manera muy sorpresiva también, entonces prácticamente han cumplido sus metas de algodón. Y Cenami lo de bueno que cuando daba sus anuncios en ningún momento él hablaba de un año seco. Es cierto. Eso es lo importante, que era un año en todo caso atrasado, que la lluvia se iba a venir a partir de enero, febrero, o sea, prácticamente que era una campaña casi normal, en ese sentido, y se está dando prácticamente, bueno, ya se adelantaron en buena hora, ¿no? ¿Se salvó entonces el agro de la médica? Definitivamente.